Y vas a empezar de nuevo, vas a empezar de nuevo, porque tenemos al doctor Julio Curi. Tenemos al doctor Julio Curi para el tema este de la situación con el Licei. Buenos días, Tocayo, ¿cómo está usted? Hola, Tocayo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Saludos a todos ahí en la cabina. Bueno, estas declaraciones que ha dado Rabelo, el presidente del Licei, que supuestamente al plazo convenido no había hotel, no había viático, no había avión, por lo tanto el Licei no va a participar en la serie de titanes en Puerto Rico. No, Tocayo, eso es una reacción intempestiva de mi queridísimo amigo Ricardo, que ni siquiera creo que haya sido una iniciativa suya. A mí me parece que la mano negra de todo esto siempre ha sido Viterio Mejía, es la gatita de María Ramos. Lo conozco bien y sé muy bien de quién se trata. El hotel está pago, ellos tienen la prueba de la confirmación del pago del hotel, igual que de los aviones. Lo que sucede es que hay que remontarse al contrato original, que no se pudo celebrar de la forma en que se combinó, porque el Yankee Stadium, después de haberse pagado, negó la facilidad del estadio, ¿no? Se iba a jugar el 8, 9 y 10 de noviembre en Nueva York. Los equipos saldrían el día 7 de República Dominicana y regresarían el día 10, es decir, el día del último juego. Se jugó en el City Field, que era el único estadio habilitado en noviembre, el día 10, como también había sido arrendado. Los jugadores salieron el día antes y regresaron el día después. En esta ocasión sucede lo mismo, van a jugar el sábado y el domingo. El Sky High se han charteado dos aviones para que transporte a cada equipo a través de la aerolínea Sky High. Saldría uno en horas de la mañana, ambos, uno del aeropuerto de Santiago, uno del aeropuerto de las Américas. El sábado en la mañana jugarían el sábado en la noche en San Juan de Puerto Rico y regresarían el domingo. ¿Por qué el domingo? Porque así era que estaba previsto en el contrato original. Es decir, los jugadores iban a regresar el día del último juego porque el domingo se juega a la una de la tarde y no hay necesidad de gastar en hoteles. O sea, tienen ustedes que saber que son 75 personas por equipo, no son dos habitaciones. O sea, cada equipo por noche de hotel hace, qué sé yo, 40 mil, 30 mil dólares. Entonces, hubo una especie de empecinamiento de parte del señor Viterio Mejía de que estos, de que los jugadores no regresaran el domingo después del juego, sino el lunes. Claro, eso sí. Pero ninguno de los equipos quiere sufragar los gastos de hotel de esa noche que contractualmente no está obligado a asumir el pago latinevense. Entonces, la justificación de Viterio era que en el contrato el itinerario de los vuelos los definían los equipos. Claro que sí, eso no se niega. El itinerario es a qué hora tú quieres salir, a qué hora tú quieres regresar. Pero no días, porque el contrato es un todo unitario. Una cláusula no es un átomo disperso. O sea, no podemos coger esa cláusula del itinerario y negar que en el contrato original los jugadores regresaban el 10 de noviembre, o lo que es igual, el día que iban a jugar en el City Field. Jugaban, se terminaba el juego y como sucedió en la edición del año pasado, volvían a República Dominicana. Entonces, en ese conflicto que en principio se provocó con el respaldo militante Viterio Mejía, y por eso yo lo llamo a él, la gatita de María Ramos, porque hemos tenido hasta confrontación a través de un chat que tenemos. Nos sorprende ayer las declaraciones de mi querido amigo Ricardo Rabero, que yo supongo que han sido inducidas por él. Un tanto... Pero nada, se solucionará. Ahora las consecuencias que se desprenderán de todo esto, porque se le ha hecho un daño incalculable al evento y al promotor. Entonces, el único tema es la diferencia por el regreso el domingo. Sí, el único tema, porque también se pagaron los viáticos. Son 100 dólares por... Julio, y esa diferencia no se puede dividir entre las partes, porque es muy difícil si van a jugar a la una y media, regresar el mismo día, menos que sea muy de noche, ya en la madrugada, porque el béisbol no tiene hora. El béisbol no es como un problema de deporte, que un juego de NBA te dura cuatro cuartos de 15 minutos y ya. Pero el béisbol no tiene hora. O sea, tú no le puedes decir a un juego de béisbol que te va a acabar a las cinco. Tú puedes tener un promedio, un estimado. Y entonces después está la prensa, salir del play, el tráfico, en Navidad. Es muy atropellante. Entonces, ¿no pudieran dividir entre las partes el costo de una noche de hotel? Que tú si tomas de 40 mil dólares. No creo que sea atropellante, porque si el juego empieza a la una, un juego de béisbol demora dos horas y media. No, no, tú dijiste una a treinta. Al momento que se cante play ball. No, a la una de la tarde. Ah, a la una. Es el juego. A la una. Supongamos que termina a las cuatro de la tarde. En lo que ellos demoran en salir y tomar el vuelo, que sea a las siete o ocho de la noche, están aquí porque es un vuelo de 40 minutos. Sí, eso es correcto. Ahora, sí, ojalá que ellos hubiesen expresado en algún momento los equipos, o la lidón, ¿verdad? El interés de cubrir la mitad de los treinta mil o cuarenta mil dólares que por equipo llevarían. Es un millón de pesos por parte. Pero no lo hacen. No hay forma de saltar de un centavo a ninguno de los equipos. Julio, una pregunta. Teniendo en cuenta todo esto que está señalando, el impase que hay con el tema del hotel el domingo en la noche, ¿el juego va o no va sábado y domingo? Sí, a fin de cuentas irá. Lo que yo les digo, claro que sí, porque finalmente tendrá que asumir el sacrificio porque, a ver, es la ley del más pendejo aquí, ¿no? Y todo esto está debidamente suscrito en contrato. Todo esto está contratado. Sí, todo eso está contratado. Por eso yo digo que vamos a ver qué pasa después. Porque se le ha hecho un daño al evento y se le ha hecho un daño al promotor. Y en ese caso, en ese caso, porque usted menciona a Viterio, pero las consecuencias penales no tendrían forma de llegarle a él, porque sería a lo que se comprometieron. Él firma, él suscribe al contrato. Sí, pero él suscribe como presidente de la Lidón. En realidad, las dos veces... Pero es el Licei que se está negando. Es decir, él es presidente de la Lidón. Ahí todo recaería sobre el Licei. No, pero todo lo que yo pueda hacer para evitar que con posterioridad a esto, ojalá que no dejen en ningún conflicto. Yo lo haré porque yo estimo muchísimo a Ricardo Ravelo desde que estuviamos juntos en la universidad. Pero de que no ha habido necesidad de extremar las cosas así, porque no hay que hacer... Además, si el equipo no quiere ir, que no vaya, ¿verdad? Pero el hecho de generar la noticia impacta en la venta de la boletería, que tampoco se trata de los Yankees y los Boston Red Sox, que van a ir a jugar a Puerto Rico. Claro, claro. No vayan ustedes a creer que las 18.000 boletas del estadio Irán Bistón se han vendido. Es decir, si encima de eso le sumamos esta mala reputación, esta mala noticia al evento, ya veremos entonces, ¿verdad? Miren, al City Field, que tiene capacidad para 43.000 personas, pagaron 23.000. Porque también fue precedida de una campaña de malas noticias. Eso impacta, la gente se desmotiva. Claro, claro que sí. El que tiene en mente comprar el boleto y ya no lo hace. No lo hace. Así es. Pero ¿cuál fue la ley que usted dijo del más pendejo? Bueno, claro, porque los equipos fueron bien pagados. Hablamos de varios cientos de miles de dólares a cada equipo. Y a los jugadores se les pagó a través de FNAP. O sea, que el dinero que percibieron los equipos es limpio, limpio para ellos. ¿Por qué si le quieren hacer la existencia más cómoda, más digna a los peloteros, no le cobren ellos esa noche de hotel? ¿Por qué tienen que endosarle esa carga? Onerosa al promotor del evento. Gasten 30.000 dólares en sus jugadores. Son sus jugadores. No son los jugadores de Félix Cabrera ni de David Ortiz. Pero no, todos se lo endosan al promotor. Es muy triste eso, es muy triste. Julio, ¿y cuáles serían las consecuencias si el Lisey finalmente decide no asistir? Eso es muy previsible. Eso es muy previsible. Ahí tiene, Joan, tu pregunta, que es tuya, no es mía. ¿Perdón? Sí, adelante. No, habría un incumplimiento palmario del contrato y un daño material y reputacional que tendría que dar lugar a algún tipo de... Sí, hay efectos económicos, claro, daño y perjuicio. Claro. Bueno. Y entonces a Félix Cabrera le gustan sus demandas en Estados Unidos. Ay, sí. Esas son peligrosas. Muy peligrosas y costosas. Sí, 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 son muy costosas. Sí, sí, sí. Pues sale... Julio sabe por qué lo dice. Sale más cara que el pleito. Sí. Julio sabe por qué lo dice. Sale más cara que el pleito. Hay que pagar abogados a llamas. Era más económico pagar la noche de los peloteros que buscar la oficina de abogados en Estados Unidos. Sí, así es, así es. Yo conversé anoche con Ricardo, con Ricardo Ravelo. Y nada, verdad, pero por eso digo, Ricardo es un alma de Dios. Siempre ha sido un tipo de gran corazón. Usted incite que Viterio, que Viterio Mejías, es el que está dentro de todo esto. Yo no. Yo me dejé de chupar el dedo cuando yo tenía como ocho años de edad. Bueno, ojalá que podamos hablar con Viterio. Pues gracias, gracias. Que vayan a jugar, que la fanática mexicana en Puerto Rico quiere ver. Señores, gracias a Julio Curi. Vamos a hacer una pausa para regresar en limpio con Marilena. Cambio y fuera.